Hola, yo soy Ana Pérez Cristo, socia y CNO de Victoria 147. Amo mi trabajo y este consiste en estar todo el día en la cancha con las emprendedoras, analizar sus modelos de negocio y poder crear estrategias para su crecimiento. Cuando iniciamos una empresa es muy común que tengamos que contratar perfiles junior por temas de presupuesto o que posiblemente tengamos a familiares o amigos en nuestra estructura. Sin embargo, a medida que crece una empresa y los procesos se vuelven mucho más profesionales, posiblemente tengas que contratar mejor talento. Es importante que sepas que los puestos no se hacen según el perfil de cada persona, sino que las personas se tienen que hacer de los requerimientos para poder cubrir el perfil de puesto. Esto significa que siempre necesitas tener el mejor talento con los requerimientos necesarios para poder cumplir exitosamente los procesos del puesto. Estos perfiles de puesto tienen que ir en conjunto con los KPIs y métricas que cada uno de los procesos y personas deben alcanzar. Una vez que tienes toda esta información, es importante que se la comuniques a tu equipo, por lo que es necesario que crees sesiones de evaluación y feedback para que así puedas comunicar a tus empleados a dónde va tu empresa y entiendan ellos que están siendo evaluados y qué capacidades tienen que desarrollar para seguir siendo ellos el perfil ideal para el crecimiento de tu empresa. En caso de que esto no funcione, posiblemente sea momento, por doloroso que parezca, de dejar ir a esta persona y adquirir nuevo y mejor talento. Nunca es bonito tener que dar malas noticias, pero es importante que para el proceso entiendas que tu empresa está en crecimiento y tienes que lograr separarte a ti de tu empresa. En el proceso de contratación y despedir a la gente, tienes que meter más cabeza que corazón. Dar malas noticias o hacer notar áreas de oportunidad en los colaboradores nunca es sencillo y posiblemente como emprendedor estés sintiendo miedo, pero es importante que entiendas que para que tu empresa crezca, hacer estos procesos es necesario. Debes establecer sesiones de feedback periódicas con tu equipo. Yo personalmente te recomiendo que lo hagas entre 3 y 6 meses. Estas sesiones tienen que ser 100% objetivas, es decir, que sean cualitativas y cuantitativas en los aspectos de KPIs y métricas, para que así la persona tenga claridad de si está cumpliendo los objetivos de su puesto o no. Una vez que sabes que el perfil no dio el ancho y que tienes que despedirlo, es necesario que tú te prepares para esa difícil conversación. Tienes que poner en papel todos aquellos KPIs y métricas que la persona no cumplió, para que esto no sea subjetivo, sino sea 100% objetivo, y eso también le dé la claridad a la persona de por qué no dio el ancho. Despedir a alguien es un proceso intimidante, y también es posible que estés pensando que es un proceso costoso, pero piensa que esto será menos costoso que el no estar llegando a tus objetivos por falta de talento. Será necesario que tengas calculados el costo de liquidación y finiquito, y en caso de que sientas que la persona se va a poner en un estado inconveniente, o se vaya a poner ruda la cosa, vayas acompañado de un abogado. Esta persona será la figura que te ayudará a que todo esté apegado a la ley y que esta conversación fluya. También tienes que tener en mente todas aquellas contraseñas, accesos, equipos que la persona posee y que te tiene que entregar porque la relación va a terminar. Y por último, tengas lista la presentación de retroalimentación que le permita tener este cierre a la persona y entender por qué no cumplió con los objetivos para los cuales estaba en ese puesto. Entonces, si ya sabes que tienes que dejar ir a alguien de tu equipo, yo te recomiendo que uno, lo hagas un viernes a última hora. Dos, te asesores y tengas todo el papeleo listo. Tres, tengas lista toda la retroalimentación para que esto sea 100% objetivo. Y cuatro, que dejes de postergar esta decisión. Si ya sabes que alguien se tiene que ir, es momento de hacerlo. Está siendo mucho más costoso para tu empresa no llegar a sus objetivos que despedir a esa persona.